Saludos, ¿qué tal? Iniciamos el repaso de la actualidad aquí en Elche Televisión y les contamos que hoy hemos conocido los datos del paro. En la ciudad, en Elche, ha bajado el paro y se quedan en 23.000 desempleados. En este mes también se ha firmado un convenio entre el Ayuntamiento y la Universidad Miguel Hernández para continuar preservando la biodiversidad del pantano de Elche. En seguida les contamos estas y otras noticias, pero primero los titulares. Baja el paro en Elche y se quedan los 23.000 desempleados en noviembre. En la diferencia interanual, las mujeres salen beneficiadas, pero siguen siendo las más perjudicadas en los datos globales. Se renueva el convenio para avanzar en el estudio de la biodiversidad del pantano. El Ayuntamiento y la Universidad Miguel Hernández han firmado la renovación del estudio de la flora y la una en este enclave ilicitano. El Centro de Congresos albergará mañana la tercera gala de los derechos humanos. La concejala de Cooperación al Desarrollo, Mario La Galeana, alerta de las migraciones causadas por la crisis climática. 8.000 Playmobils conquistan la glorieta hasta el 7 de enero. Se podrá ver en la Fundación CAM una exposición de Playmobil de más de 100 metros cuadrados. Bragarnik impone la ley del silencio en su primer día en el Elche. El nuevo dueño se marcha mañana Argentina sin hacer una presentación oficial ante la afición. Como les hemos contado al inicio de este informativo, hemos conocido los datos del paro de la comarca del Baix-Binalopó. En Elche ha bajado el paro, aunque hay más de 23.000 desempleados. Este mes, en el dato interanual, las mujeres salen un poco beneficiadas, aunque los datos del año 2019 siguen siendo las más perjudicadas. Una vez más, Elche registra una bajada en el número de parados. Noviembre se queda con 23.006 desempleados en la ciudad. Se ha producido un descenso de 238 personas que en su mayoría se han incorporado al sector industria. Sin embargo, Agricultura y Servicios ven incrementados sus registros en el último mes. En Santa Pola los datos no son tan favorables. Sus registros muestran un incremento de 134 personas, la mayoría del sector servicios. En Crevillén sí que se produce un descenso en 56 personas, también por la reactivación de la industria y los servicios. En el registro interanual, Elche ha descendido, comparándolo con el mismo mes del año pasado, en 837 personas. Además, se observa un cambio en la tendencia del desempleo que venía afectando sobre todo a las mujeres. En Elche, en la comparativa interanual, la bajada de paradas representa un 56%. Aún así suponen el mayor número de parados registrados en el mes de noviembre. De los 23.000 desempleados, el 62% siguen siendo mujeres. Desde el Sindicato Comisiones Obreras siguen insistiendo fundamentalmente en la situación de estacionalidad, en la contratación y rotación. En el apartado municipal les contamos que el Ayuntamiento de Elche y la Universidad Miguel Hernández han renovado un convenio para el estudio de la biodiversidad en el pantano de la ciudad. Este estudio, que se lleva a cabo desde el año 2017, ha podido identificar a una nutria que habita en el pantano. El Ayuntamiento de Elche ha renovado el convenio con la Universidad Miguel Hernández para garantizar la continuidad de los estudios que se están llevando a cabo por parte de la Oficina Ambiental sobre la Biodiversidad sobre este enclave. La investigación que se viene realizando desde 2017 ha permitido constatar la presencia de un ejemplar de nutria en el pantano, así como poblaciones de limonium, que es una especie de flora en peligro. Aún así, toda esta diversidad se recoge en la memoria de 2019 que se dará a conocer en breve. La concejera de Medio Ambiente, Esther Díez, ha adelantado que en el resultado del estudio que se presentará se expondrá el hallazgo de una nueva especie. El Ayuntamiento ha realizado con este convenio una aportación de 5.000 euros que se suma a los 12.000 que aporta el Vicerrectorado de Sostenibilidad de la UMH en forma de beca. El responsable de esta área, Raúl Reina, ha apuntado la necesidad de seguir estrechando estos lazos como parte de la Agenda 2030. A nosotros supone un estudio básico de un enclave natural y de alto valor ecológico de nuestro municipio. Para el próximo Pleno Compromís llevará una moción relacionada con el cambio climático. El Ayuntamiento también ha prometido realizar acciones significativas a lo largo de estos meses. Compromís Perelch, desde el área de sostenibilidad que rige la concejera Star Díez, presentará mañana una moción a la Junta de Gobierno con la intención de impulsar un compromiso desde el Ayuntamiento por la lucha contra el cambio climático. Se enmarca en la cumple del clima que se está celebrando estos días en Madrid. Díez ha explicado que la moción contempla diversas acciones simbólicas, como una plantación de árboles en el Clote de Garbain, el apagado de las luces de la Plaza de Bais y el Palacio de Altamira el sábado 7, de 8 a 8 y media de la tarde, así como una cata de agua con agua y estelch para promover el consumo de agua pública. La portavoz de Compromís y concejala de sostenibilidad ha añadido que lo importante es, en definitiva, que el Ayuntamiento reafirme su compromiso con la lucha contra la emergencia climática y se sigan desarrollando el modelo de municipio enmarcado en la estrategia ELCH 2030. Más allá de lanzar ese mensaje a la ciudadanía, de esa concienciación sobre esa necesidad de luchar de manera determinante contra la emergencia climática, pues como digo, lo que hacen es volver a comprometer al Ayuntamiento de Elche con medidas específicas que nos permitan seguir además en ese modelo ELCH 2030, que además de esos objetivos de desarrollo sostenible, sabéis que es la fecha que nos hemos puesto desde el Ayuntamiento de Elche para conseguir esa capitalidad verde europea, que más allá de la obtención de ese reconocimiento, lo que nos permite es ir trabajando en un modelo de municipio sostenible. Más asuntos, el Centro de Congresos acogerá mañana la tercera gala por los derechos humanos. La concejala de cooperación, Mariola Galeana, ha destacado que este año el foco se pondrá en las migraciones producidas por el cambio climático. Con motivo de la conmemoración, el próximo 10 de diciembre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Ayuntamiento ha organizado a través de la Concejalía de Cooperación la tercera gala de los derechos humanos, que tendrá lugar mañana a partir de las 8 de la tarde en el Centro de Congresos. El evento tiene como finalidad involucrar a la ciudadanía en la importancia del respeto y cumplimiento de los derechos esenciales en todo el mundo. Un acto que, según ha explicado la concejala del área, Mariola Galeana, pretende dar a conocer a la ciudadanía el contenido de los 30 artículos del Documento Declarativo de los Derechos Humanos. Diferentes personalidades del ámbito de la política, el deporte, la cultura y el arte local, junto a 30 escolares, llevarán a cabo la lectura de cada uno de ellos. Mariola Galeana ha explicado qué tema de este año gira en torno a las migraciones causadas por la emergencia climática. Galeana ha alertado que este es uno de los motivos que llevará a un gran número de personas a tener que desplazarse de su lugar de origen por volverse inhabitable a otros donde puedan mejorar sus condiciones de vida. Paralelamente a la gala y con objetivo de llegar a la ciudadanía de un modo más general, se instalará un cubo de hielo de dos metros en la plaza de Baix del 5 al 13 de diciembre. Pasadas 48 horas de su instalación, el hielo se derretirá arrojando a la luna realidad que puede sufrir el Che en unas décadas. Así que esta gala va muy enfocada, tanto como decía, a los derechos humanos, pero sobre todo con los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y la crisis climática. En la política municipal que realizan los partidos locales les contamos que el Partido Popular ha denunciado el lamentable estado en el que se encuentra el huerto de la veleta. La concejala popular Elena Bonet ha asegurado que los vecinos y las vecinas reclaman más limpieza y también la instalación de un pipi-can y de juegos biosaludables. Y además los vecinos no solamente piden que se acondicione, que se limpie, sino que piden que se instale un pipi-can, por ejemplo, que se pongan más bancos, que se aumente la iluminación y en fin, una serie de cuestiones que creo que son importantes para el barrio y para los vecinos que viven allí. Pero es que además hay una zona que es la zona de los juegos infantiles, donde la tela metálica que los rodea está rota en una zona y existe un hueco donde puede caer, esperemos que no, nunca, cualquier persona que pase por allí o cualquier crío, lo que sea, y queda directamente a la ladera del río. Por lo tanto, esto hay que repararlo inmediatamente. Pero además hay que recuperar esta zona, patrimonio de la humanidad, para la ciudad de Elche y para los vecinos del barrio. Por su parte, Ciudadanos ha denunciado la falta de mantenimiento en las instalaciones deportivas de la ciudad. La portavoz adjunta de la formación, Eva Crisol, ha señalado que las últimas lluvias han dejado goteras en instalaciones, por ejemplo, como la de La Hoya. La portavoz adjunta de Ciudadanos, Eva Crisol, ha pedido al equipo de gobierno que se ponga las pilas e invierta en el mantenimiento de las instalaciones deportivas del municipio. Crisol se ha centrado en el polideportivo de La Hoya, donde ha asegurado que a causa de las últimas lluvias han vuelto a encharcarse las pistas por las goteras con el consiguiente perjuicio que esto supone para los deportistas. Eva Crisol ha asegurado que, por desgracia, no es la primera vez que pasa y esto demuestra dejadez y el desinterés por parte del gobierno municipal, ya que para Crisol las actuaciones de mantenimiento son pésimas. Siempre hablamos de los pabellones de aquí del municipio, como la Esperanzalaje, etcétera, cuando tenemos en La Hoya, en Torrellano, en el Altet, pabellones que podrían utilizarse más, pero que como se encuentran en esas condiciones tan deplorables, pues es imposible practicar deporte en los mismos. Ayer se producían los primeros contactos entre el equipo de gobierno y las formaciones de la oposición para hablar de los presupuestos municipales. La reunión se hizo con Ciudadanos y con Partido Popular, aunque no con Vox. Hoy la formación ha denunciado que no fue invitada a esta reunión. Por su parte, el ayuntamiento ha respondido asegurando que no quieren tener ningún tipo de relación con un partido que no firma la declaración institucional por la violencia contra la mujer. La portavoz de Vox, Senel Champaro, Cerdá, ha denunciado que el equipo de gobierno no les ha convocado a la reunión sobre los presupuestos para escuchar sus propuestas con la intención de poder tenerlas en cuenta. Cerdá ha señalado que esto ha marcado un antes y un después en el ayuntamiento y demuestra una actitud antidemocrática por parte del equipo de gobierno. Amparo Cerdá ha asegurado que se trata de una falta de respeto a los más de 25.000 votantes de Vox en Elche y no entienden por qué diferencian a un partido de otro, ya que todos son partidos democráticos. La portavoz de Vox ha manifestado que el alcalde está demostrando que no todas las ideologías son válidas y que está aplicando una actitud totalitaria contra su formación. Estas dos concejales son cargos electos exactamente igual que el resto de concejales que forman la Corporación Municipal. No puedo entender de ninguna manera en qué medida se puede diferenciar entre un partido político y otro teniendo en cuenta que todos somos partidos democráticos, todos somos partidos constitucionalistas y todos los cargos son cargos electos. Entonces no puedo entender dónde radica la diferencia para no tener en cuenta nuestras aportaciones y nuestras sugerencias. Por su parte, la concejala de Gestión Financiera y Tributaria, Patricia Maciá, ha explicado que desde el equipo de gobierno han considerado que no pueden sentarse con un partido que no firma la Declaración Institucional contra la Violencia de Género y que niega la lucha contra el cambio climático. Maciá ha asegurado que para ellos eso es pasar la línea roja y por eso no quieren que les presente ninguna medida. El Gobierno Municipal ha dado una subvención a las asociaciones de comerciantes para fomentar la iluminación navideña. El concejal de Comercio, Félix Sánchez, ha destacado la importancia que tiene el comercio local para el Ayuntamiento. El concejal de Comercio, Félix Sánchez, ha firmado hoy un acuerdo con los comerciantes de la Avenida de Novelda, Nídelalba Diagonal y Sector V. En el documento se incluye una subvención para el alquiler y la instalación de las luminarias decorativas necesarias para incentivar la actividad de los establecimientos durante estas fiestas. Sánchez ha explicado que el alumbrado es necesario para la dinamización económica de las calles. El concejal ha destacado la importancia de apoyar al pequeño comercio ilicitano. Además, Antonio Bernabéu, de la Avenida de Novelda y Tomás Quiles del Sector V, han recordado que el 26% del empleo generado de Elche proviene del pequeño comercio. Con esta campaña, los comerciantes esperan atraer a un numeroso público durante la campaña navideña. 8.000 Playmobils conquistan la glorieta hasta el próximo 7 de enero. Se podrá ver en las instalaciones de la Fundación CAM una colección de más de 100 metros cuadrados. La sala de exposiciones de la Fundación Caja Mediterráneo de Elche, ubicada en la glorieta, acoge desde hoy hasta el próximo 7 de enero la muestra de una de las mayores colecciones privadas de Playmobil del mundo. Las maquetas ocupan más de 100 metros cuadrados y las 8.000 figuras están distribuidas en cuatro escenarios. El primer diorama, Piratas del Caribe, recrea con todo detalle la actividad comercial que tuvo una gran importancia en el siglo XVII. En Vida Rural, otra de las partes de la exposición, se pretende mostrar a los más pequeños los secretos de una vida saludable. Egipto es el diorama más extenso en el que se retratan los grandes hitos de esta civilización. Por último, se recrea la fiesta de Moros y Cristianos de Elche con una multitudinaria entrada de comparsas de ambos bandos. Los organizadores han necesitado 120 horas para su montaje, pero previamente se ha llevado a cabo un trabajo de diseño y planificación para darle a la exposición un propósito lúdico y pedagógico. La iniciativa es el resultado de la afición de un grupo de amigos que se iniciaron en el coleccionismo de Playmobil hace 40 años. En cuanto al tiempo, para mañana jueves se esperan todavía temperaturas bajas que no superarán los 14 grados y con rachas de viento. Tiene todos los detalles Marina Ross. Salvador Artesano, te ofrece el tiempo. Un paso por delante. Hola, muy buenas, ¿qué tal están? Miércoles todavía algo lluvioso y fresco. La mañana se ha mantenido muy nubosa con precipitaciones intermitentes débiles y disipadas de cara a la tarde. La jornada también ha venido acompañada de algo de viento flojo del noroeste con alguna racha moderada durante la mañana. Y en cuanto a las temperaturas ofrecidas por Comfort Auto Hankook Master, la máxima lácida, como hemos comentado al principio del espacio, pues se mantiene algo fresca y vuelve a no superar los 14 grados centígrados y aunque la mínima en Elche se mantiene en torno a unos 11 grados aproximadamente, en Ferriol no se han superado los 10,4 que ha sido la mínima del día de hoy y del término municipal. El jueves sí que parece que por fin podremos disfrutar de cielos algo menos cargados, aunque todavía predominantemente nubosos, aunque de cara a la tarde se podría escapar alguna gota, no tendría nada que ver con la de estos últimos días a lo largo de esta semana. El viento pues también será algo más flojo a lo de hoy y las temperaturas sufrirán un ligero ascenso todavía muy paulatinamente, nos mantendremos en unos 16 grados de máxima y la mínima pues seguirá en torno a unos 8 o 9 grados, algo más fresca en Crevillén. Pero para el viernes y arranque del puente de la Constitución parece que por fin se dejará ver algo más el sol. Diremos adiós a la lluvia y volveremos a la alternancia de más claros que nubes y tiempo ya mucho más apacible. Aunque la temperatura media eso sí poco va a variar, seguiremos la misma línea que estos últimos días con medidas entre unos 10 y 16 grados aproximadamente. El sábado, sin embargo, sí que vendrá acompañado de la primera jornada predominantemente soleada de la semana con viento flojo y dirección variable y buen tiempo, aunque no hay que olvidarse de salir de casa con el abrigo puesto. Nosotros nos despedimos ya, pero ya saben que les iremos informando de cómo evoluciona el puente de la Constitución en lo meteorológico. Mientras tanto, saben que pueden visitar tiempoelche.com. Les dejo con Salvador Artesano como todos los días. Siempre un paso por delante. Hasta mañana. Esport, algo de glamour, elegancia, sobre todo comodidad. Salvador Artesano. Y si eres del club, 10% de descuento adicional en todas tus compras. Y muchas ventajas. Infórmate en salvadorartesano.com. Un paso por delante.